Les quiero hacer una invitación Muy grande A que vengan al concierto Va a estar Muy bueno, vamos a estar tocando Por supuesto muchas canciones del nuevo disco Junto con Las canciones de discos pasados Que bueno, mucha gente ya conoce Y sí La verdad Muy muy contentos de De ya poder Regresar al escenario Porque ya ha pasado Yo creo que Alrededor de un año y medio Que Todo esto de los conciertos Y los shows presenciales Se tuvo que poner en pausa Por esto de la pandemia Pero Te repito, muy contentos Muy contentos de poder Volver a tocar en vivo Es que Qué loco, qué especial Que todo tiene esto Porque otra vez No sé Es que va a ser tan No sé Es como que siento Que ustedes también tienen Este manojo De emociones encontradas Porque No había un antecedente De esto No No Nunca se hubiera imaginado Esto Y aquí estamos Y todo lo que ha sucedido Y entonces No sé Me imagino El nervio De estar en el escenario De regresar De volver a reencontrarse Más allá de los De los ensayos El tener ese contacto Son demasiadas emociones Desde antes En el proceso Imagínate En el momento Vaya Sí, sí, sí Y esto Esto nos pasó Bueno Desde que estábamos Grabando el disco Pues por ahí de marzo Del año pasado Tuvimos que suspender ¿No? Y regresarnos Cada quien a su casa El productor a Londres Estuvimos pues Muchos meses ¿No? Parados Cuidándonos Cada quien en su casa Pero por fin Por ahí de diciembre Si no mal recuerdo Este Pues hubo la oportunidad De terminar este disco Y bueno Pues imagínate Regresamos todos Pues muy contentos De poder Vernos otra vez De De poder terminar El disco El disco Pues yo creo que sí Pues es un disco Pandemial Como le decimos Por acá ¿No? Y Sí tuvo mucho que ver ¿No? Todo este tiempo Que ha sido una locura La verdad Nosotros pues No esperábamos Que Pensábamos Que iba a ser Un mes Dos meses Tres meses ¿No? Pero empezó Este A pasar el tiempo Y a pasar el tiempo Y a pasar el tiempo Y híjole Bueno Aún continuamos ¿No? Con todo este problema De la pandemia Pero bueno Las cosas Siempre suceden Por algo Pudimos terminar Pudimos terminar El disco Los resultados Pues Han sido muy buenos Nosotros quedamos Muy contentos El disco Al parecer Pues está gustando Mucho Y ahora Por fin Podremos Ponerlo Montarlo Bueno Pudimos Montarlo en vivo Estuvimos ensayando Las Algunas semanas Más atrás Y este La verdad Si veníamos Bastante Oxidados ¿No? O sea Tuvimos que ensayar Bastante Echarle muchas ganas Pero pues Al final Todo Todo está saliendo Bien Y estamos Pues muy contentos ¿No? De este De este tour Que son pues Muchas fechas ¿No? Y pues felices 21 fechas 21 fechas Sí Muchas fechas Y pues felices De que pues empezamos En Chicago Que pues es una ciudad Que personalmente A mí me encanta ¿No? Y que tiene Como te mencionaba Esta Este Este vínculo Esta Esta historia Ya de De Zoé Quisiera recordar Si era 2003 O 2004 Creo que fue 2003 Voy a por ahí A checar a mi memoria Porque también Creo que todos Estamos un poquito Oxidados De datos De información Pero Como les pasó a ustedes Yo creo que Ensayando Volverse a conectar Ya después agarras Otra vez el ritmo ¿No? Exacto El nombre del disco Fue antes Antes Ahora sí que AC Antes del coronavirus O DC Después del coronavirus Y ahora sí van a ser Definidos los tiempos De AC DC Sí Fíjate que En este caso Para Para este álbum En especial Nuestro séptimo disco Fue El nombre Salió primero Fíjate El nombre Salió primero Y sobre de ese concepto Hicimos las canciones Diseñamos los sonidos Este Pues nos guiamos un poquito Por todo este rollo De De Sonidos De karmática Resonancia ¿No? Que quiere decir Pues sí que Esa Esas vibraciones Que se van quedando A través de nuestras vidas ¿No? Es algo ahí Un concepto Como siempre Pues lo Loco ¿No? Se le ocurre a León Y sí En este caso Fue primero el título Y después Sobre eso Nos fuimos más o menos Desarrollando Las canciones Y armando el disco ¿No? Tomando en cuenta Lo que pasó Y sabiendo También Cómo Cómo se ha trabajado La banda Y cómo También se inspira Y cómo funciona Si les tocó Trabajar el disco Entre En plena pandemia ¿De qué manera Sí influyeron También todas Estas vibraciones Toda esta energía Que se tuvo que haber Colado en alguna Parte del disco Que al escucharlo Obviamente en orden Sí hay como un Pues un bajón Y un resurgimiento Creo que Si uno Se pone Le pone atención Y toma la sensibilidad Sí está presente Esto que dices Un disco Pues pandémico Como Como lo que es Sí Definitivamente Pues El El encierro ¿No? Y Y toda esta situación Pues Yo creo que a todo mundo ¿No? Nos hizo pensar Muchas cosas Nos hizo Reflexionar En mi caso Pues fue Todos Todos estos tiempos Han sido De mucha introspección Y De reflexión Y de crecimiento ¿No? Y Este Como te comentaba O sea Tuvimos que Dejarla en pausa Varios Varios meses La grabación Y cuando volvimos Pues Fue Con ese sentimiento De agradecimiento ¿No? De De valoración ¿No? O sea Aprendimos a valorar Mucho las cosas En mi caso Así fue Y Y Sí Definitivamente Sí está plasmado Ahí muchos sentimientos Y Y Sensaciones ¿No? Que Que nos ha dejado Pues Estos tiempos Tan locos ¿No? Precisamente Estamos En una fecha Histórica Hablando En una fecha Histórica Que como Mexicanos Pues tiene Bastante Bastante Historia Y cultura El ver Ahora Que Que Bandas Como ustedes También Te comentaba Lo de Chicago Cuando recién abrió La primera fecha Y que era Así como Y no hace tanto O sea No hace tanto tiempo Y mira Cómo han evolucionado Las cosas Y cómo han cambiado También Cómo se ha abierto O se ha demostrado Que el mercado mexicano En Estados Unidos Pues está Fuerte Y lo Y lo menciono Por lo de la fecha Histórica Porque también es También esto tiene que ver Con la historia de México Nuestra presencia acá Como mexicanos Y que también estamos Inmiscuidos Con muchos asuntos Historia Y cultura De México Estamos aquí como el mismo Entonces Cómo aprecias O cómo Cómo ves tú A la comunidad mexicana Que pues Lo menciono en ocasiones Tiene Manda remesas Apoya acá Apoya allá Y ayuda A tener una presencia Y a crear Abrir estos puentes A muchas cosas A la música A los productos A todo Claro Es algo muy importante Y bueno En mi experiencia Cada que vamos A Estados Unidos Puedo sentir Puedo sentir A la gente Y puedo sentir Ese gusto Que le da A la gente Que una banda Mexicana ¿No? Vaya A A Estados Unidos ¿No? Por ejemplo Y a cantar En español ¿No? Yo creo que Es algo bien bonito Bien bonito Que yo he experimentado Cuando Cuando vamos a tocar Y Yo lo que veo Es mucha Gratitud Mucha felicidad En la gente ¿No? Este En ese momento En esa Hora O dos horas Que En lo que Transcurre El concierto Pues Yo 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 creo que La gente Se la pasa Muy bien Y Y de alguna Forma Es como Pues Sentirse Pues Mexicanos ¿No? Sentirse Hispanos Sentirse Latinos Sentirse Como en casa ¿No? Entonces Es Es una experiencia Muy padre La verdad Este Yo creo que Todos los mexicanos Que Que viven allá Este Pues siempre Extrañan Un poquito ¿No? Este Su Su cultura Su idioma Su gente ¿No? Y cuando vamos Eso Eso Yo lo he notado Mucho Que la gente Pues agradece Mucho ¿No? Que 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 estés ahí Cantando en español Apoyando tu país Y Enorgulleciendo A A México ¿No? Y mostrando Que No es más allá Todavía del cliché ¿No? No A mí no me cabe la cabeza Que habiendo internet Que habiendo tanta cosa Todavía se siga pensando Que México Solamente es una cosa O sea Es como que Dar el panorama A diferente A lo que viene a ser Esta Esta mexicanidad ¿No? En sus diferentes Facetas Y ahí me voy A escuchar otra vez Al disco Porque Aunque Si parece muy Me recuerda mucho A Pinfle Pero bueno Ustedes siempre me han recordado De alguna manera A ir a todo el mundo A Pinfle Pero este es más Más denso Lo noto más denso O sea Lo has escuchado Todos Por eso Por eso Puedo decirlo Y es más Claro También obedece A estos tiempos ¿No? Es parte de estos tiempos Es más Maduro Por todas las razones Que 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 podemos decir Desde Tiempo Ustedes de carrera De De edad Pero también Es un Es un disco Muy maduro Y muy Introspectivo Que logra Que logra Yo creo Esa conexión De Con la Con el Con la persona Que lo escucha A detalle Desde las letras Bueno pues Todo esto que dices O sea Es Es algo muy padre ¿No? Me da mucho gusto Escucharlo ¿No? Y Y Creo que Pues sí O sea Tuvieron Muchas cosas Este Estuvieron Involucradas ¿No? Como mencionas Pues una Este Ya soy Como banda Pues sí Hemos logrado Cierta madurez ¿No? O sea A través de los años Con la experiencia Este Y pues sí Ya no somos Los chavitos ¿No? De De ese Primer y segundo Álbum ¿No? O sea Este Ya pasó el tiempo ¿No? Y Y ahora Pues Yo creo que es un proceso Normal Como artistas Como creadores Pues el evolucionar ¿No? Claro El ir El ir cambiando Entonces Tigo Te puedo decir algo Que me gustó mucho De este disco Fue que A diferencia de otros Gracias a la tecnología Las formas De grabación Pues En otros discos Fue la Por ejemplo La batería primero Después el bajo Después las guitarras Y así Con Conforme a Ledgers O capas Vas construyendo La canción En este En este caso Usamos una técnica De grabación Que Que es grabar Simultáneamente O sea Todos juntos Entonces Eso yo creo que le dio Un Un saborcito Muy especial ¿No? Al disco Y Pues muy padre ¿No? O sea Como te digo A pesar de De Todas las dificultades ¿No? Que se presentaron Este En todo este proceso Para mí Eso es Uno Uno de los discos Que más me gusta Y Y Pues bueno Refleja Definitivamente Una etapa De nuestras vidas ¿No? Bien pues Jesús Muchas gracias Gracias por Por esta conversación Gracias por tu tiempo Y Sí que Que emoción Poder Poder Reencontrarse ¿No? Con sus Cuidados Porque como sabes De todos modos Aunque está controlado acá Seguimos ahora Con la delta Esto Evoluciona más rápido Que Hay que cuidarse Hay que cuidarse Hay que cuidarse Mucho Este Gisela muchas gracias Por la La entrevista Y Pues a toda la gente Que 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 esté viendo O escuchando Esta entrevista Eh Sí los queremos invitar Compren sus boletos Ya hay un sold out Entonces Quiere decir Que se están Vendiendo Las ventas Están siendo muy buenas El concierto Va a estar padrísimo La verdad Va a ser Pues muy buen momento ¿No? Otra vez Como 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 dices tú Un antes y después Este Y pues un honor Para nosotros Que sea En Chicago ¿No? Donde empezamos Tres fechas en Chicago Y tres fechas Chicago no va a ser especial No sé si fue la primera ciudad En la que tocaron En Estados Unidos Eso sí no lo tengo claro ¿Fue? No recuerdo bien No recuerdo bien Lo tengo ubicado Pero sí Recuerda ese concierto Porque estuve ahí Estuve ahí en el Double Door Con ustedes Y Lucidele Entonces Así es Ya tengo el registro también También yo ya no soy La muchacha de aquel tiempo Pero Muy bien Pues muchas gracias Y nos vemos pronto por allá Acá nos veremos Gracias Hasta luego Bye